No lo sé, porque el otro domingo, de nuevo la incontra, así comienza nuestro amor, en primavera. No lo sé, regresar, con toda la eternidad. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué serás? ¿Te extraño tanto que me pertenece? Eso no, eso no. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo ser? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Mi amor divino, pronto tienes que volver a mí. Los dolores fuertes y los sopor, porque sufro pensado en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte como mi corazón, oh, mi corazón. Siento como fuerte el mar, y beso yo de ti. Abrazame y verás, el mundo es de lodo. El amor, cargamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz. Por favor, cargamos a correr, busquemos el ayer, que nos hicimos el ayer, que nos hicimos el ayer. La dejó en un amargo lenguaje, porque no tuvo el coraje para decirme su adiós. Me pedían la carta, perdón por lo sucedido, ya tenía decidido de no volver jamás. Que la trate de olvidar, en su letra me decía, que vuelve a reaccionar mi vida, fue su consejo final. La dejó en un amargo lenguaje, porque no tuvo el coraje para decirme su adiós. La dejó en un amargo lenguaje, porque no tuvo el coraje para decirme su adiós. La dejó en un amargo lenguaje, porque no tuvo el coraje. Escuche, gringo, baño Para que bandera bajada para los changos Como la madrugadita se presta para tomar Tomar y tomar Tiempo los changos de pan pa'l zorro Dicho a salir, Trevinal y Gumi adornan tu tierra estéril Que acompañan los paisanos nativos de la región Y estabas ahí solita como tierra desolada Y don Isaac Wabiz volvido a copar la parada Inmortalizó